Música 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 Estaba muriada de tan locatel, de tantos sonidos Y en mi rutina tuve que estaría Y cada vez me perdí de tu sofrería, de tantos sonidos Y en mi rutina tuve que estaría Estaba muriada de tan locatel, de tantos sonidos Casi hasta el baile de tan locatel, de tantos sonidos Y en mi rutina tuve que estaría Y cada vez me desplazan En fin, me reconozco en cada copa que me logra guardar Ay, que tú vienes contigo, yo me quedo a llorar Me ha perdido, me ha perdido Y me ha perdido Y en fin, me reconozco en cada copa que me logra guardar Ay, que tú vienes contigo, yo me quedo a llorar Y en fin, me reconozco en cada copa que me logra guardar Y en fin, me reconozco en cada copa que me logra guardar